1 menos 1 medio ¿Cómo se hace eso? Cuando hay un entero y una fracción y tenemos que sumar o restar Una opción es poner un 1 debajo y operar donde no haya denominado se pone un 1 debajo y se opera el mínimo común múltiplo es 2 y queda 2 entre 1, 2 por 1, 2 2 entre 2, 1 por 1, 1 y queda 2 medio menos 1 medio que 1 medio Lo siento mucho pero hay una manera muchísimo más fácil que esta Se pone el mismo denominador, 2 y se hace la siguiente operación Esto por esto menos esto 2 por 1, 2 menos 1, 1, 1 medio Tarda mucho menos 3 más 1 cuarto Pongo el 4 abajo 4 por 3, 12 más 1, 13 13 cuartos 2 menos 3 cuartos Pongo el 4 4 por 2, menos 3, 5 5 cuartos ¿Cómo? 4 por 2, 8 menos 3, 5 Siempre esa operación Y yo Déjate tontería No me preguntes cosas que no no vienen a cuenta 3 menos 5, medio 2 por 3, 6 menos 5, 1 medio 5 menos 7, tercio 3 por 5, 15 menos 7, 8 8 partido 3 Ya está